Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. He recorrido el camino Huch muchas veces antes, pero nunca había notado una pequeña casa de Campo Blanca a mi derecha. Estaba situada al borde de una carretera antigua que atraviesa el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes en Tennessee. Este camino, con sus diversas secciones como la Chique Southern Park, ha tenido una rica historia. Durante la juventud de mi abuelo, se conocía simplemente como Huch Road, un sinuoso camino de tierra a través de las montañas de Carolina que jugó un papel importante en el nacimiento de Nazcar, gracias a los entusiastas de las carreras de contrabando que se establecieron en sus curvas. La casa estaba limpia, recién pintada de blanco, y rodeada por una cerca robusta de tablones y madera que cercaba un prado en un lado. Cuando salí a vapor del capó de mi camioneta debido a una manguera de radiador perforada, me di cuenta de que mi tiempo en este camino era limitado. Rápidamente me metí en un estacionamiento de grava y aparqué a medio camino de la casa. Hola, ¿hay alguien en casa?, llamé, golpeando la puerta de madera. Los habitantes de las montañas podrían ser cautelosos con los extraños, pero una vez que ganaba su confianza, se convertían en algunas de las personas más hospitalarias que podías conocer. A pesar de esto, decidí quedarme en el porche, manteniendo mi distancia, por si acaso. Después de un rato, apareció un rostro en la ventana de arriba, con sus rasgos poco claros. Una voz femenina preguntó, ¿quién eres y qué necesitas? Soy Joshua Sutton de Wandsville, respondí. Esperaba poder reparar mi camioneta y conseguir algo de agua. Tengo una manguera de radiador rota, que reparé rápidamente hace unos kilómetros, pero no aguanta. La mujer me pidió que esperara y luego desapareció de la vista. Mirando alrededor del vecindario, no pude evitar admirar lo ordenado y bien cuidado que se veía todo. Las redes estaban intactas, el porche estaba pintado con pintura fresca, y había un jardín maravilloso al lado de la casa. Mientras me dirigía hacia la puerta, fui recibido por dos imponentes perros pastores alemanes que estaban de pie en silencio y obedientemente junto a su dueña. «Compórtate, y los perros no te molestarán», me aseguró la mujer, abriendo la puerta y señalándome para que entrara. «Adelante. ¿Quieres algo para beber?» «Puedo tener un vaso de agua, por favor», pregunté. «¿Eres de la familia Sutton de Sandy Hollow?» «Hay bastantes de ellos en Saki Hollow», preguntó. Sacudí la cabeza. «No, señora. Hasta donde sé, mis ancestros son de Wandsville y no estamos relacionados con Sandy Hollow. Pero supongo que todo es posible». La mujer me trajo agua y me ofreció sentarme, su perro observándome de cerca. El refrescante agua fría satisfizo mi garganta reseca, y una ligera brisa del ventilador secó el sudor en mi camisa. «Me llamo Sandra Dresser», y ellos, señaló a un par de perros sentados a su lado, «son Samson y Dilaile». «Encantada de conocerte». Me preguntaba si tienes algún material que pudiera usar para crear un tubo flexible que parezca de goma. Vi un grupo de coches antiguos en el campo de allá. «Oh, no seas tímido». «Toma lo que necesites y te ayuda», dijo Sandra. La agradecí y me levanté con cuidado de la mesa, tratando de no asustar a los perros. A pesar de mis esfuerzos, se mantuvieron en cuatro patas hasta que Sandra les ordenó sentarse y obedecieron obedientemente. Mientras salíamos por la puerta con los dos perros, no pude evitar admirar la figura de Sandra. Al bajar del porche, parecía tener unos 30 años, con el cabello largo y oscuro recogido en una coleta y metido bajo una gorra. Llevaba botas de trabajo, jeans ajustados y una camiseta vieja, y sus ojos eran de un azul brillante. Al tomar herramientas de mi camioneta, nos dirigimos a través del prado hacia un grupo de coches viejos estacionados detrás de un granero deteriorado. Rebusé entre la colección y encontré algunas mangueras de acero y goma flexibles, así como abrazaderas para reparar temporalmente el coche. Una hora después, mi camioneta estaba lista para partir. La noche se acercaba, y ella sugirió, es hora de cenar. ¿Por qué no entras, te limpias y comes antes de continuar tu viaje? Su invitación estaba llena de calidez genuina. Dudé al principio, pero finalmente, mi estómago rugiente me convenció de aceptar. Los aromas tentadores que salían de la cocina eran irresistibles, y no pude resistir. Sandra no decepcionó, sirviendo un apetitoso plato de chuletas de cerdo ahumadas, puré de papas cremoso, col rizada fragante y guisantes negros picantes acompañados de pan de maíz cálido y húmedo. Para rematar, me ofreció un delicioso pudín de pan y café humeante. Sandra fue la comida más deliciosa que he comido en años. No exagero, la elogié. No es nada fuera de lo común, intentó restarle importancia. No tengo muchos invitados, y me gusta cocinar, así que creo que llegaste justo a tiempo. Le dio algunos trozos a los dos perros, que me miraban todo el tiempo que estuve allí. Rápidamente devoraron la comida y continuaron sentados con las lenguas afuera. Por cierto, ¿qué son esos coches viejos cerca de tu granero? Si quieres vender algunos de ellos, conozco a un par de personas que podrían estar interesadas. Después de mirarme brevemente, dijo, en realidad pertenecen a mi ex marido. Solo han estado aquí desde que él se fue, un Ferlund y una camioneta Ford. Puedes ganar buen dinero si decides venderlos. No ha estado aquí durante dos años, y creo que necesitamos hacer algo al respecto, admitió. Hace un año, vino un hombre de Nashville y trató de comprarlos a un precio muy bajo. Pensaba que era ingenua, pero no me dejé engañar y lo envié de regreso, recordó, con una sonrisa que iluminó toda la habitación. La ayudé a limpiar después de la cena, y cuando terminé, me di cuenta de que era hora de ponerme en marcha antes de que oscureciera. Aunque solo había conocido a esta mujer unas pocas horas antes, había una amabilidad encantadora en ella. Mientras me preparaba para irme, me sentía un poco decepcionado. Señorita Sandra, tengo un amigo que estaría muy interesado en comprar tu Ford 57 si decides venderlo. Estaré encantado de informarle. Aquí tienes mi tarjeta de presentación. No dudes en llamarme. Estaré encantado de volver aquí en el futuro, le dije, entregándole mi tarjeta. Creo que entendió que estaba insinuando una visita futura, pero por ahora, dejó la decisión en sus manos. Después de un apretón de manos amable, encendí el coche y conduje de regreso por el camino Huch. Mientras conducía por la carretera 320 a 25 hacia Pittman Center, no podía dejar de pensar en la hermosa mujer de la Casa Blanca. Me informó que su exmarido se había ido hace dos años, justo cuando yo también me convertí en un ex. Cada día, pienso en el pasado, en lo mal que fue y en lo malditamente bien que me sentía entonces. Desafortunadamente, las personas equivocadas siguen recordándomelo. Mi matrimonio con mi exmujer duró cinco años antes de que ella se fuera. Siempre pensé que fueron cinco buenos años, y June aún sostiene esa opinión. Pero ha pasado mucho tiempo desde que nos conocimos. En aquel entonces, ella era una camarera de 19 años en una cafetería, y yo era un hombre de 23 años que intentaba salir adelante transportando piezas de camión a través de varios condados. A pesar de las dificultades financieras, logré cubrir todos mis gastos. Por otro lado, June podía permitirse pagar el coche mientras vivía con sus padres. Fue en ese momento cuando me armé de valor y le propuse una cita, pero ella me rechazó, diciendo que ya estaba saliendo con alguien de Asheville. Ella no se daba cuenta de que era solo una aventura casual para la estatua del círculo de tambores y nada más. Cuando pasé por el barbacoa más tarde, hubo una ruptura en su relación. Me arriesgué y le propuse otra cita, y esta vez aceptó. Cenamos juntos, tomamos una cerveza y fuimos al espectáculo del violinista en Magie Ballet, donde pasamos un tiempo increíble. Fue tan agradable que lo repetimos varias veces. En resumen, fue un tiempo inolvidable. Unos meses después de mi propuesta, nos casamos en una hermosa ceremonia al aire libre junto a una encantadora iglesia rural en Sanberst, Carolina del Norte. Un año después, logramos ahorrar dinero y compramos una hermosa casa de marco blanco en unas pocas acres al sur de la ciudad. No era nada extravagante, pero había un lugar para un jardín y un granero donde podía trabajar en mis proyectos. En ese momento, aún no teníamos hijos, y June combinaba su trabajo en un café de barbacoa con clases en el colegio comunitario local. Durante varios años, estuve constantemente en movimiento, entregando y tomando pedidos, a veces quedándome a pasar la noche en Tennessee. Esto continuó hasta que June se graduó de la escuela secundaria y consiguió un trabajo como enfermera de turno en el hospital del condado local. Seguí haciendo viajes diarios y eventualmente me promovieron a gerente regional, lo cual no afectó mucho el tiempo que pasaba en la carretera, pero aumentó mi salario gracias a las comisiones de todas las ventas. Dado que ambos trabajábamos a tiempo completo y June trabajaba en turnos, teníamos que valorar el tiempo que podíamos pasar juntos. Durante la semana, ella solía tener que turnarse cada fin de semana, y cada 12 semanas, cambiaba a turnos nocturnos con un turno de 12 horas. Lo único positivo era el aumento de salario. Con el tiempo, ella comenzó a ganar casi tanto como yo, lo que nos permitió duplicar los pagos de la casa. Los fines de semana, cuando su horario lo permitía, visitábamos varios clubes nocturnos en Nashville, junto con varias otras parejas que conocíamos. Gradualmente, algunos de sus colegas empezaron a unirse a nosotros, resultando en una fiesta de fin de semana compuesta por unas 12 personas que se reunían bastante regularmente. A menudo visitábamos el salón de baile en Patton Road en Nashville. Era una sala pequeña y estrecha que acomodaba cómodamente a muchas personas. Como regla general, íbamos en parejas. La mayoría de nosotros estábamos casados. A lo largo de la noche, al igual que June, yo bailaba con diferentes personas. No veía nada de malo en eso porque generalmente la gente baila con amigos o conocidos de la escuela. Hacía lo mismo que June. Como dije, todo estaba bien. Salíamos con las mismas personas con las que llegábamos. Pero, como suele suceder, siempre hay alguien o algo que arruina todo. Unos meses después de que comenzamos a ir a este lugar, siempre bailaba con una chica de nuestro grupo llamada Terry, que era colega de June. Ella seguía llevándonos al otro lado de la pista de baile, pero en ese momento no pensaba mucho en ello porque era bastante ingenuo. Cuando comenzó a sonar la siguiente canción, ella se acurrucó a mí en un baile lento. Estábamos lejos de nuestra mesa, en la esquina de la sala. Jesús, Terry, ¿en qué estás pensando? pregunté. En nada que no quieras ya, respondió con una sonrisa seductora. Como joven bailando con una mujer hermosa que olía increíble, mi sangre se calentó. Pero a pesar de la tentación, estaba felizmente casado y prometí ser fiel. Terry, estoy dedicado a una sola mujer, insistí. Si June no estuviera aquí, probablemente estaríamos en mi casa la próxima semana. Pero June lo hará esta noche, dije con una sonrisa, tratando de no rechazarla. Ella solo sonrió y respondió, oh, algún día tendré la oportunidad. Pasamos a otro tema y terminamos el baile, después de lo cual la devolví a su acompañante, un hombre llamado Tom. June y algunas otras personas todavía estaban bailando, y mirando alrededor de la pista de baile, noté que estaba bailando muy cerca de un hombre que no conocía. Él le susurró al oído, haciéndola sonreír y reír, de repente, la agarró, y parecía que a ella le gustaba. Pensé brevemente en unirme al baile, pero luego recordé a Terry. Mirando atrás, me di cuenta de que debería haber intervenido, pero ese momento ya había pasado. Se pidió otra ronda de bebidas y June volvió a la mesa con su nuevo compañero de baile. Hice como que no conocía a Charlie cuando ella lo presentó como un amigo de la escuela antes de que su familia se mudara a Asheville. Inmediatamente me cayó mal, probablemente por donde había puesto la mano. Su expresión engreída y la forma en que me miraba con la mano en el hombro de mi esposa también contribuyeron a esto. Pero cuando June notó mi reacción, le quitó la mano, y eventualmente, él se fue después de un breve intercambio de opiniones. Quise contradecirlo, pero mantuve la compostura. La conversación en el camino a casa fue predecible. Dejas que todos los hombres te toquen el trasero cuando bailas con ellos, June, pregunté. No más que si tú fueras tocado por una chica, respondió, sorprendiendo. Ella rápidamente me llevó al otro lado de la sala. No voy a permitir que esto pase, y voy a detenerlo, respondí. Bueno, tú también, grandullón, eres celoso cada vez que un hombre cree que tiene una oportunidad con lo imposible, respondió June. Ella se rió, aliviando la tensión en la sala. Charlie tiene la misma oportunidad de meterme en la cama que Terry, ninguna, dijo con confianza, y tenía razón. Después de que se acercaba la medianoche, decidimos irnos por la noche. Cuando llegamos a casa, logré pasar un buen rato con ella, todo salió bien. Durante los siguientes meses, nos reunimos regularmente, distribuyendo las tareas de conducir entre nosotros. Una noche de sábado, me encontré como uno de los pocos hombres en un grupo dominado por mujeres. Cuatro hombres de nuestra empresa no pudieron asistir a la reunión de fin de semana. June y varias de sus amigas estaban bebiendo tequila con entusiasmo y deseosas de emborracharse. La tendencia de June a perder todas sus inhibiciones cuando bebía tequila era bien conocida, esto significaba que había que cuidarla. Hice todo lo posible para seguir el ritmo y bailar tanto como pudiera. La pista de baile se llenó rápidamente con otras chicas, incluida la amiga de June que debía cuidar de ella y del resto del grupo. Mientras me defendía de los avances audaces de Terry, ella se unió a las otras chicas afuera para tomar aire fresco. «Joss, ella está segura», dijo Terry. Cuando terminó el baile, me encontré de nuevo en el patio donde los fumadores se entregaban a su hábito. June y sus amigas seguían riendo, así que decidí dejarlas solas y volver a la mesa. La mayoría de los participantes de la fiesta estaban en la pista de baile y me uní a Terry y a otra chica con la que estaban hablando. Ambas estaban muy borrachas y la otra chica estaba completamente pasada. «Joss, June dice que tienes un gigante en los pantalones», murmuró la chica borracha. Me reía carcajadas cuando ella tenía problemas para pronunciar las palabras y Terry solo estaba sonriendo estúpidamente. Pero luego ella accidentalmente dijo algo que nos sobrió a todos. Yo era el único en la mesa que no había bebido demasiado. Las personas borrachas encuentran todo gracioso y no tienen filtro. «No es justo que ella tenga dos y nosotras no tengamos ninguno», se quejó. Pensaron que era divertido y empezaron a reírse. Pero pronto Terry se dio cuenta de la gravedad de la situación. El significado de esas palabras se hizo evidente para mí cuando salieron de la boca de esta chica borracha. Ignorando la reacción de Terry, pregunté con calma, «¿Quién más tiene uno tan grande?». El nombre de Charlie se escapó antes de que pudiera detenerse, ganándose una mirada desaprobatoria de Terry. «Ups, probablemente no debí decir eso, ¿verdad?», siseó, tratando de retroceder. Después de la reacción de Terry, incluso bajo la influencia del alcohol, parecía entender la gravedad de la conversación en la mesa. «Fui al baño cuando Terry intentó intervenir». «No ahora, Terry», dije firmemente. Los comentarios hechos pudieron haber tenido un significado diferente al que parecía a primera vista, y esto me dejó en la oscuridad. Dos mujeres algo borrachas se reían del hecho de que había dos hombres en la vida de mi esposa, yo y un tal Charlie. No estaba claro si estaban insinuando que ella tenía una historia con el antes de mí durante nuestra relación, o ahora. Quizás era sólo el delirio de un hombre que había bebido demasiado. Cuando llegó la hora de cerrar, reuní a un grupo de amigos intoxicados en el patio. Los dos designamos conductores, metimos a todos en dos autos y partimos. Cuando June y yo llegamos a casa a las dos de la mañana, tuve que arrastrarla a la cama como un saco. Sentado afuera y bebiendo una cerveza, reflexioné sobre la situación. Si este comportamiento fuera algo único, podría soportarlo, pero parece que está convirtiéndose en un patrón. No es sólo un incidente aislado. La ironía es que sé cómo se siente ella conmigo. Si hubiera sido un desliz debido a una borrachera excesiva o algo así, lo perdonaría como un error ocasional. Pero si fuera el mismo Charlie que hace unos meses, sería imperdonable. A veces me quedaba en su casa los martes y miércoles. June tenía un día libre los martes, lo que le daba una gran oportunidad para hacer lo que le gustaba sin el riesgo de ser atrapada. Parece que el destino jugó un papel en mi matrimonio. La noche del martes, en lugar de quedarme en Sevilla, Tennessee, regresé a Wanswell armado con una bolsa de barbacoa y algunas bebidas. Me instalé para ver el partido desde el campo superior junto a nuestra casa. Cuando llegué a las once de la noche, noté que el coche de June no estaba. La llamé y le dije que llegaría tarde a casa. Ella respondió que planeaba quedarse en casa, ver televisión y quizás llamar a su hermana o a alguien más antes de acostarse. Estaba sentado en el coche, recostado con la ventana bajada. La radio estaba sonando, las luces en la cabina estaban apagadas. Alrededor de la medianoche, dos pares de faros salieron de Wanswell y desaceleraron antes de girar en el patio. El coche de June se quedó en su lugar habitual y otro coche se estacionó justo detrás de ella. Sin sorpresa, era él. Se acercó, Charlie, un descarado limpiabotas con sombrero de vaquero. Todo seguía como de costumbre. Las luces se encendieron en el dormitorio, luego las luces nocturnas, que colocamos estratégicamente junto a la cama, se iluminaron suavemente. A pesar de la tentación de entrar, me quedé donde estaba, consumido por la ira hacia ella y hacia el mundo entero. Si hubiera tenido intenciones maliciosas, podría haber recurrido a medidas drásticas, pero la idea de la prisión, incluso del centro de detención local, me asustaba. Me quedé donde estaba hasta que las luces se apagaron a las dos de la mañana. Pronto, su amante apareció por la puerta principal. La besó, intercambiaron palabras, y él caminó silenciosamente hacia su coche, mientras June lo reprendía por estar en silencio. Como dije antes, si yo fuera una persona terrible, Charlie estaría descomponiéndose bajo tierra en este momento. Pero decidí encender el coche, apagar los faros y regresar a Wandsville. En las dos semanas siguientes, hice varios intentos más infructuosos. Finalmente, decidí rendirme cuando regresaron a casa antes de lo habitual la semana siguiente. Actué. Crucé la calle, me acerqué a su coche y pinché las cuatro ruedas, así como una de las ruedas del coche de June. Cuando llegué a la parte trasera de la casa, noté que las luces nocturnas ya estaban encendidas y la ventana del dormitorio estaba abierta para dejar entrar aire fresco. Entrando silenciosamente por la puerta trasera, encendí la función de grabación en mi teléfono y me dirigí al dormitorio. Al encender la luz, me encontré con sus miradas sorprendidas, que fueron verdaderamente invaluables. Parece algo bastante valiente de hacer, les dije a ambos. Él se tambaleó sin rumbo, sin entender lo que ocurría a su alrededor. June estaba claramente en shock por ser atrapada y sollozaba incontrolablemente. Señalé la pistola en mi cinturón y le ordené que se fuera de inmediato. Agarrando apresuradamente su ropa, él se apresuró a salir, tratando desesperadamente de escapar. Cuando la puerta se cerró tras él, lanzó un grito. —¡Oh Dios! Mi coche! —gritó, al darse cuenta de que sus neumáticos estaban pinchados. Sin mirar atrás, desapareció, nunca regresó a la casa. —¡Jos! Déjame ser clara. Entiendo que hay muchas excusas para el comportamiento de todos los participantes, pero al final, cuando todo está dicho y hecho, llega un momento de realización que es impactante, rogó June. Por favor, quédate en silencio y escucha todo lo que tengo que decirte, respondí. —Sólo dime un número. Dime cuántas veces te ha resultado agradable comunicarte con esta persona. —Jos, te ruego que me escuches, suplicó. —Sólo un número. —¿Cuántas veces? —repetí. —Te lo preguntaré una y otra vez hasta que respondas. —Sólo una vez, lo juro, exclamó. —Gracias a Dios, murmuré, saliendo del dormitorio y dirigiéndome a la cocina por una cerveza fría. El suelo crujía suavemente mientras la miraba en un albornoz rosa desgastado. Después de terminar mi bebida, abrí otra y salí. El idiota se había ido, su coche con cuatro neumáticos pinchados brillaba a la luz de la luna. Me reí para mí mismo, sintiéndome satisfecho con mi virilidad. Unas semanas antes, ya había derramado todas mis lágrimas. Ahora era necesario concentrarse en la tarea en cuestión. Saqué mi camión del campo y lo estacioné detrás de la casa, considerando mis próximos pasos. Recordé el enganche en el granero, que era ideal para transportar mercancías. Enganché el coche del idiota al enganche y comencé el trayecto de cinco millas hacia Wandsville. Mientras conducía unos dos kilómetros por la carretera, lo pasé, su coche plano siguiendo detrás de mí en las cuatro ruedas. Dejé su coche en el estacionamiento y conduje a casa. Cuando entré a la casa, June estaba sentada en la mesa de la cocina. —Jos, ¿podemos hablar de esto, por favor? —preguntó. La miré y simplemente respondí, no hoy. Después de eso, tomé las seis botellas restantes y me fui a mi oficina. Esta es una cueva de hombres para mecánicos, y he montado un lugar bastante decente para descansar en el desván. Con la banda sonora del Mars Hotel, terminé el resto de mi cerveza y me quedé dormido. Al día siguiente, llamé a mi jefe y le dije que tenía problemas personales que necesitaban resolverse en casa. Regresé a la casa para lidiar con esta maldita mujer, June. Es hora de que te mudes y vivas con tu hermana. —Es culpa tuya esta situación —le dije. Para mi sorpresa, no protestó. Quizás pensó que si lo llamaba un error ocasional, todo estaría bien. Después de que ellos arreglaron el neumático pinchado, su hermana ayudó a cargar sus cosas en ambos coches antes de irse. Las reuniones eventualmente llevaron a algo que cambió sus excusas. La excusa constante era que éramos jóvenes y cometíamos errores, que podríamos arreglar todo, y tal vez incluso formar una familia. Se volvió inexorable. Llegué al punto de que solo respondía a llamadas relacionadas con el trabajo. Le dije a June que recogiera todo lo que necesitaba de la casa mientras yo estaba en el trabajo. Decidí quedarme con la casa para mí y comprar su parte sin ofrecerle pensión alimenticia. Invertimos todo lo que teníamos en la casa, aparte de una pequeña pensión del trabajo. Fue una decisión simple. El divorcio se finalizó seis meses después, pero los intentos de reconciliación no cesaron. June a menudo me molestaba en el restaurante, uniéndose a mí en el mostrador o en el bar. Su hermana Anne me visitaba regularmente para charlar y traerme comida. En algún momento, sospeché que Anne podría estar interesada en mí, pero resultó que no era así. Al final, ideé un nuevo plan para poner fin a todo esto. Contacté a Terry e invité a ir al club de Patton el viernes por la noche. Me sorprendió cuando aceptó pasar todo el fin de semana en mi casa y terminó en mi cama. Esta mujer resultó ser más de lo que esperaba. Me agotó completamente, pero no pude borrar la sonrisa de mi rostro durante toda la semana. Elegí a Terry no solo por sus cualidades, sino también porque sabía que no podía guardar secretos. Estaba seguro de que compartiría todos los detalles con sus amigas de trabajo, incluida June. Sorprendentemente, todo resultó aún mejor de lo que imaginaba. Llegó el siguiente fin de semana y el viernes por la noche decidí ir solo al salón de baile. Parece que June cambió al turno de día, ya que estaba allí con algunos miembros de nuestra antigua banda y, para mi sorpresa, con Charlie. Los procesos de pensamiento de las mujeres siempre han sido un misterio para mí, pero supongo que es un punto de vista típico masculino. June, su hermana, sus padres y otras personas del pasado, sin contar algunas mujeres con otras intenciones, estaban haciendo planes para nuestra reunión y, sin embargo, ella estaba con Charlie, sentada en la barra. Disfruté tranquilamente de una cerveza fría, observando a las parejas bailar en la pista de baile. De repente, June y Charlie salieron a la pista y dieron una actuación animada. Parecía para mi entretenimiento. Después de que terminaron, el cretino regresó a su mesa y June se acercó a mí en la barra. —No tiene que ser así, Josh —dijo, confundida. Respondí, ¿qué quieres decir? —No estamos juntos y yo no estoy con nadie más. —Soy el único aquí —dije, mirando desafiante alrededor de la sala. La cara de June comenzó a ponerse roja, una señal familiar de que estaba a punto de perder los estribos. Intervine rápidamente, me incliné hacia ella y le dije suavemente, —Escucha con atención, June. —No me importa que este mono viva en tu casa. —Has estado con él durante mucho tiempo, así que puedes seguir comunicándote con él. —Estoy seguro de que sabes que pasé un gran rato con tu amiga Terry el fin de semana pasado —dije. Su reacción fue instantánea. Se echó hacia atrás y me abofeteó con fuerza en la cara, después de lo cual estalló en lágrimas. Su amante, que estaba sentado en la mesa, se levantó y comenzó a moverse hacia la barra, pero vaciló cuando levanté mi mano en su dirección. —¿Ves a ese idiota con el que estás ahora? —dije. Él se congeló cuando levanté la mano. Todo lo que le importa es divertirse y nada más. Esa siempre ha sido su prioridad, y tú le has dado lo que debería haber sido mío una y otra vez. Quitaste lo sagrado entre nosotros y dejaste que este hombre repugnante entrara en nuestra cama, en nuestras vidas, y ahora tienes que soportarlo. Ya he tenido suficiente, con estas últimas palabras, terminé el resto de la cerveza y me fui. Ella corrió detrás de mí con lágrimas en los ojos. Cuando salí, terminé en Jack of the Wood, disfrutando de la cerveza Green Man y observando a las chicas bailar. Más tarde me enteré de que June se fue con una amiga poco después de mí, y se decía que ella no salía tanto como antes, aunque June afirmaba que yo estaba saliendo con Terry de nuevo. Resistía la tentación porque estaba enfocado en mi trabajo. June y Ian seguían acercándose a mí en cada oportunidad y parecían haberse dado cuenta de que era un esfuerzo inútil. Otro problema que había surgido era la relación entre sus padres y los míos. A pesar de mi ausencia, mis padres seguían invitando a June a la barbacoa. Se había convertido para ellos en la hija que nunca tuvieron y no querían separarse de ella. El divorcio y sus consecuencias nos motivaron a todos a hacer cambios en nuestras vidas. Personalmente, encontré consuelo en regresar al bosque. Crecer en los Moukis y en los bosques nacionales me dio un sentido de pertenencia e identidad. No sabía lo que significaba ser un hillbilly, pero sabía que no lo era. Descubrí que, en el fondo, tengo una pasión por la silvicultura. Como resultado, decidí cambiar mi estilo de vida habitual. En lugar de seguir mi ruta habitual a través de Murphy Fio Cruzar la enero de 1940 en la entrada a Tennessee, elegí el pintoresco Hooch Road a través de las montañas. Puede que fuera un poco más largo, pero el viaje panorámico con buen tiempo valía la pena. Incluso tuve la oportunidad de detenerme y disfrutar de la pesca en el arroyo. Me sorprende cómo, en todos estos viajes, nunca noté una encantadora Casa Blanca en el lado de Tennessee, pero un día aún captó mi atención. Cuando terminé de cortar el césped y decidí tomar un descanso con una cerveza fría, el teléfono sonó de repente en mi bolsillo. Era Sandra Dresser de Cosby, la mujer a la que visité la semana pasada para arreglar mi camión. Durante varios días, no pude sacarla de mi cabeza. Algo en ella me molestaba a pesar de nuestra breve reunión. Iba a contactarla sobre el Ford 57 para obtener información nueva. Hola, señorita Sandra, su hospitalidad siempre deja una impresión duradera en mí. Estaba planeando contactarla pronto sobre su viejo Ford, así como algunos otros autos que mencionó. Su mención de ellos despertó mi interés y decidí actuar. Pensé que sería útil si viniera y me ayudara a decidir los siguientes pasos. Usted tiene 11 autos viejos, y todos ellos, según recuerdo, estaban en excelente estado, tanto en carrocería como en chasis. Los siguientes pasos son claros y comprensibles, evaluarlos y venderlos, dije. Ella ya sabía sobre esto, lo que hizo que la invitación fuera íntima. Voy a ir allí el próximo jueves, pero para ser honesta, no me importa ir a dar un paseo por las montañas mañana porque el domingo promete ser maravilloso, dije, ofreciendo la sugerencia de manera optimista y con fe. Media hora después, estaba sentado en una barbería en Wandsville, disfrutando de un corte de cabello y eligiendo un excelente cavernet para el viaje. Aunque generalmente prefiero la cerveza, aún puedo distinguir un buen vino tinto de uno malo. A la mañana siguiente a las nueve, partí por una ruta familiar bajo un cielo azul claro. Conduciendo a través de un gran arroyo, noté a pescadores lanzando cañas de pescar a ambos lados del puente. Estuve tentado a detenerme y observarlos, pero tenía obligaciones. A medida que me acercaba a mi destino, vi a un joven pescando una trucha grande de un libra, aparentemente capturada con cebo de mosca. Continuando mi camino, pasando por la casa de la señorita Sandra, noté que ella estaba conversando animadamente con un hombre y sus dos perros la observaban de cerca. Después de estacionar el coche y caminar por el camino de entrada, noté a otro hombre sentado en otro coche y observando la conversación. La conversación se hizo más alta a medida que me acercaba. Bill mencionó que podría obtener una participación del 65% a cambio del trabajo que hice para él hace unos meses. Sandra dijo, no sé nada sobre ningún acuerdo. Bill se fue de aquí hace dos años, así que si te prometió algo, resuelve todos los problemas restantes directamente con Bill. Bill. Antes de que pudiera hablar, dije, buenos días, señorita Sandra. ¿Todo está bien aquí? Ella me miró con ligera preocupación antes de responder, ¿está bien, Josh? Este caballero estaba a punto de irse. La mirada del hombre se encontró con la mía, llena de rabia, pero solo sonreí y le desee un buen día. Lo vimos mientras se subía de nuevo a su camión y se alejaba por la carretera hacia Cosby. ¿Qué fue eso? Pregunté. Creo que mi exesposo me está dando problemas. Está prohibido entrar al territorio e incluso conducir por la carretera frente a la casa debido a una orden judicial, explicó. No pude evitar sonreír y respondí, qué conveniente. Antes de que lo olvide, traje una botella de vino, ST Francis Cavernet. Si quieres, ponla en el refrigerador un rato, dije. ¿Qué? Una sonrisa benevolente no abandonó su rostro mientras regresábamos al Porsche, acompañados por los perros. Cuando el vino estuvo guardado de manera segura, nos sentamos en un sillón y discutimos la colección de autos antiguos cerca del granero. Entre ellos estaban el Ford 57, el Ferlund 65, el Barracuda 67, el Oulz 442 69 y el Caddy 48, así como varios sedanes poco llamativos. Era un escondite bastante valioso, especialmente si podía obtener un precio justo por ellos. Mencioné que conozco a alguien que estaría interesado en pagar una buena suma por el Ford del 57. Creo que en el estado actual, podrías obtener entre 8 mil y 10 mil dólares por él, le informé. Háganle saber que estoy interesada, respondió ella. Continuamos discutiendo los detalles y decidí contactar a una persona en Sevilla que se especializa en la venta de estos vehículos. Esperaba que él ayudara a venderlo a comisión para asegurar un buen precio. Cuando todo estuvo arreglado, me deleitaron con un delicioso plato de pollo frito con todos los condimentos necesarios. Tras recoger y limpiar la mesa, caminamos por el pastizal y entramos en el bosque de montaña detrás de su casa. El terreno era simplemente asombroso, una combinación de tierras agrícolas y montañas con exuberante vegetación. Nos detuvimos junto a un arroyo burbujeante, admirando el paisaje pacífico. Entonces, Jos, cuéntame sobre ti. ¿Estás casado, soltero, en una relación, divorciado? ¿Dónde has estado y a dónde te diriges? preguntó ella. Me sorprendió, sin saber cómo responder, y decidí ser honesto contando una versión simplificada de mi historia. Le conté la historia de cómo descubrí a June con su amante, lo que finalmente llevó al colapso de nuestro matrimonio. También le hablé de cómo ella, su hermana, sus padres, mis padres y todos nuestros amigos intentaron reconciliarnos en un intento de mostrarle a June que yo estaba avanzando. Incluso mencioné que había salido con Terry para ver su reacción. Admití que había salido con otras personas, pero nada serio. Sandra escuchaba con una sonrisa comprensiva, mostrando que ella también estaba pasando por una situación similar en mayor o menor grado. Jos, déjame contarte mi historia. Cometí el error de casarme justo después de graduarme de la secundaria. Resultó ser el mayor arrepentimiento de mi vida. Si hubiera sabido que después de unos buenos años todo se volvería tan rápido al revés, me habría salido de esta situación antes. Mi exmarido tenía ideas delirantes, al igual que tu esposa. Se divertía cuando yo la llamaba Pinocho, probablemente es el nombre más divertido que se me ocurrió para él. No sé si conocías a Bill Dresser. Está en el sur de Hasselwood en Balaam, no muy lejos de donde estás ahora. Resulta que, según mi padre, Bill estaba enamorado de la novia de Cosby, quien resultó no ser tan interesante como pensaba. Tuvieron algo en varias ocasiones, pero él no mencionó que estaba casado. Cuando ella se enteró de que yo era su esposa, rápidamente terminó la relación. Es bastante gracioso, en realidad. Un día, ella vino a nuestra casa mientras Bill estaba en el trabajo, se disculpó y me confesó todo. Aunque nos conocemos desde la secundaria, nunca hemos movido en los mismos círculos sociales. Aparentemente, Bill era persistente y no aceptaba rechazos. Como resultado, la chica se fue a Texas para vivir con su padre, también por culpa del constante acoso de Bill. ¡Qué idiota! Pensé que la expresión, idiota, era adecuada. La persiguió hasta Texas. Ella me llamó para contarme, y luego decidí empaquetar todas sus cosas y dejarlas en el porche, diciéndole que viniera a recogerlas antes de que se deterioraran con la lluvia. Dos días después, regresó y rumpió en la casa en mi ausencia, hizo un desorden y trajo sus cosas de vuelta a la casa. Cuando volví a casa con Samson y Dilaile por la tarde, lo coloqué en una esquina con ambos perros limpiando después de él en el césped. ¿Mis perros realmente saben quién es su dueño? Ella acarició suavemente a ambos perros, que se sentaron a mis pies, moviendo la cola felizmente y mirándome. Al día siguiente, papá y yo visitamos la oficina de abogados para obtener una orden de restricción contra él. Unos días después, fue llevado al trabajo. La semana siguiente, regresó a Texas y reanudó su persecución de la chica. Aún habló con ella de vez en cuando. Puede ser un buen tipo, pero ella es lo suficientemente sabia como para mantenerlo a distancia. Hasta donde sé, vive en la casa rodante de alguna mujer en silva. Sandra no parecía molesta por esta situación. Continuó sonriendo brillantemente. Deshacerse de este idiota fue la mejor decisión de mi vida, dijo. Tras pensarlo, nuestra conversación continuó, y descubrí que Sandra se había adaptado bien a la vida después del divorcio. Trabajaba como partera en el este de Tennessee, principalmente en las estribaciones. La granja en la que vivía la había heredado de su abuela, y antes del divorcio, cultivaba tabaco en un terreno de tres acres. Después de que ella se encargó de la granja, no había nadie que la cuidara, y cayó en el abandono. Mientras me preparaba para irme, inspeccioné los autos antiguos cerca del granero y tomé algunas fotos para compartir con un amigo. A pesar de la hora avanzada y el temprano horario de trabajo al día siguiente, nos despedimos calurosamente, nos abrazamos y ella me dio un beso en la mejilla. Voy a pasar esta semana, tal vez el jueves, si recibo respuesta de mi amigo de Sevilla. Si no puedo venir, definitivamente te llamaré. Estaré muy contenta, señor Joe Sutton, respondió con una sonrisa. Esa tarde de domingo, me dirigí emocionado a Hutch Roth, sintiéndome como un chico enamorado. No era realmente una cita, pero era más que un simple pasatiempo. No podía esperar al jueves. Cada martes, en el restaurante de barbacoa, había una promoción especial, bagre frito con todos los condimentos por nueve pesos con noventa y cinco centavos, incluyendo bebidas. El plato incluía tiras finas de pescado, frijol escala, ensalada de papa y los famosos bollos Carolina. June y yo solíamos visitar este lugar, pero esa noche decidí ir solo y tomé una mesa para disfrutar de una comida mientras leía el periódico. Apenas tuve tiempo de dar un bocado cuando entraron al restaurante y, al verme, se unieron rápidamente y sin dudarlo a mi mesa. Mamá y June tomaron los asientos frente a mí. No podía negar que June se veía increíble. Estaba más que bien, y ella era muy consciente de que lo había notado. —Siempre se presentan al azar cuando estoy sentado así —pregunté con indiferencia. —Venimos aquí todos los martes, Jos, ya lo sabes —respondió su mamá. June simplemente sonrió y encendió su encantó, con un brillo en los ojos. Se veía aún más atractiva. Sintiendo que estaba atrapado, me uní a ellos de mala gana. Cuando todos cargamos nuestros platos en el bufet y nos sentamos a comer, parecía que había una competencia para ver quién comía más, y yo era un participante en ella. Fue una de las comidas más extrañas en tiempos recientes. Era como en los viejos tiempos para los tres de ellos. —No es genial, mamá —exclamó con una gran sonrisa en su rostro, recordando cómo solíamos reunirnos aquí todas las semanas. La cara de June se iluminó con recuerdos. Solo necesitaba ir al baño. Cuando regresé, mamá comenzó a levantarse para dejarme pasar, pero la detuve tocándole suavemente el hombro. No hace falta. Tengo un viaje temprano y necesito irme a la cama. Puse un billete de 20 pesos en la mesa, sonreí y les deseé a todos una buena noche, incluida June, quien tenía una sonrisa satisfecha. Salí por la puerta. El pub siempre ha sido un lugar favorito, pero recientemente se ha vuelto aún mejor ya que los propietarios, Ben y Kelsey, han comenzado a organizar conciertos allí los sábados. Ahora había suficiente espacio para bailar y disfrutar de la música. June y sus colegas no solían gustar mucho de este lugar, así que lo hice una regla visitarlo con frecuencia. Además, era un buen lugar para conocer a mujeres con intereses similares. Esa noche, Ben estaba sirviendo en el bar y me estaba sirviendo mi IPA doble favorita, mientras yo miraba alrededor del vecindario. Unas chicas estaban jugando al billar y algunas estaban bebiendo y viendo el juego en la televisión. —Ha pasado un tiempo, extraño. —¿Cómo estás? —¿Qué pasa? —preguntó ella, sentándose a mi lado. Como siempre, Terry se veía increíblemente atractiva, perfecta para una noche tan relajada. —Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. —Bueno, Terry, te ves increíble y parece que la vida te está tratando bien, la elogié sinceramente. —Me estoy manteniendo, respondió ella. —Las cosas han estado un poco agitadas últimamente, pero tenerte aquí me da esperanza. Con eso, me acarició suavemente el muslo. Le compré una cerveza y encontramos una mesa en la esquina junto a las mesas de billar donde las chicas estaban jugando. Mientras hablábamos, me enteré de que la banda antigua todavía se reúne los fines de semana e incluso June participa en la diversión. Terry no dijo nada sobre la ubicación actual de su ex y sabía que no era asunto mío, pero cuanto más hablábamos, más me daba cuenta de que quería pasar la noche con ella. Fuimos a mi casa y, eventualmente, nos pusimos manos a la obra y nos quedamos dormidos. Unas horas después, como ella no tenía trabajo a la mañana siguiente, la dejé relajarse en la cama y pasar tiempo conmigo. Josh, sé que no estamos buscando una relación seria, pero pensé que sería agradable tener relaciones casuales de vez en cuando. ¿Te importa? Después de que todo fue bien anoche y esta mañana, creo que podría funcionar. No me importa, siempre y cuando ninguno de los dos empiece una relación seria, Sandra me llamó el mismo día y dijo que volvería a casa el jueves por la tarde y noche, a menos que tuviera que salir para una entrega repentina. Esta llamada hizo que mi día fuera realmente feliz. Me puse en contacto con un amigo en Sevirvali, después de leer su carta, me di cuenta de que Sandra solo se beneficiaría si aceptaba su oferta. Cuando volví a casa esa noche, la casa estaba en caos. Terry estaba en la casa, como le había aconsejado por la mañana, y al mediodía, June y mi madre vinieron a verme con un pretexto poco convincente. No era la primera vez que hacía esto, siempre tenía una lista de excusas preparadas. De lo contrario, mi mamá podría haber venido por otras razones. Era obvio que Terry estaba aquí por una razón, independientemente de mi presencia. June parecía desorientada por la aparición inesperada de otra mujer en el lugar donde solía estar su casa. Pero a pesar de los intentos de mi mamá de actuar como mediadora, las dos parecían tener una pelea. Afortunadamente, aparte del cabello desordenado y el maquillaje corrido, nadie resultó herido de gravedad. La maceta con la planta se volcó, pero el daño físico no se limitó a esto. Media hora después, mamá, papá y June llegaron a la casa mientras yo esperaba que entraran. Me rompí el cuello. Mamá habló primero. Jos, no sé qué tipo de hogar manejas, pero permitir que las mujeres se vayan y vengan a cualquier hora es inaceptable. Mi padre permaneció en silencio, dándose cuenta de que era mejor no intervenir. Miré a June y luego a mamá, mirándola con interrogante. Entonces, ¿cuántos años tengo, mamá? Tienes treinta, respondió ella. ¿Y cuánto tiempo he estado viviendo solo? Desde que cumpliste diecinueve, creo, respondió ella. Así es, desde que tenía diecinueve, confirmé, y he vivido en esta casa desde que tenía veinticuatro, ¿verdad? Ella asintió en confirmación. Soy un hombre casado, mamá. Bueno, lo fuiste, y deberías serlo, respondió ella. Intervine, réclimente estuve casado antes, pero no ahora. ¿Entiendes? Ahora pasemos a la siguiente pregunta, mamá. ¿Quiénes son estas, mujeres, de las que hablas? Hasta donde yo sé, solo había una viviendo en esta casa, y la encontré en la cama con otro hombre. Así que, ¿quiénes son estas, mujeres, que andan por mi casa? Estoy interesado en saberlo. Mi mamá y June estaban sentadas en el sofá en estado de shock y no podían hablar. Mi padre empezó a decir algo sobre no hablarle a mi madre de esa manera, pero se detuvo antes de que pudiera meterse en más problemas, y continué hablando. Déjame decirte francamente algunas cosas. De hecho, esta casa es mía. A los treinta años, no estoy casado y no llevo una vida religiosa, así que de vez en cuando me gusta divertirme en compañía. Luego, June exclamó con lágrimas en los ojos, siempre puedes llevarme contigo. Me reí y tomé otro sorbo de mi bebida. Respondí en broma, ya has estado en mi casa una vez, y mira cómo terminó. Habiendo establecido algunos límites, afirmé firmemente, está bien, esto es lo que no quiero, que nadie entre en mi casa cuando no estoy allí. No lo había pensado antes, pero ahora todo está claro. Si no puedo confiar en ti, cambiaré las cerraduras. Si no te gustan mis invitados, por favor, no dudes, ven otra vez, y podemos asar hamburguesas juntos. Pero si aparece una invitada atractiva en mi apartamento de soltero, imagina lo incómodo que sería si mis padres intentaran interrogarla. Sonreía a los tres. ¿Alguien quiere una cerveza? June, tú también. Mis padres tomaron las bebidas y sacaron el pollo frío del refrigerador. Llevé a June a mi taller. No hay razón para que vengas a mi casa y critiques a las personas con las que hablo o cualquier otro aspecto de mi vida, June. Absolutamente ninguna. Sé que estás divirtiéndote con otra persona en este momento. ¿Por qué es aceptable para ti divertirte con otro hombre, pero te enojas y Susie Q, Jilon de Hill, e incluso Terry reciben el afecto que tú desperdiciaste con ese idiota de Charlie? Tú creaste esta situación, June, no yo. No sé con quién estás en una relación en este momento, y para ser honesta, no me interesa. No me importa. Así que, en resumen, es hora de empezar a comportarse con respeto y avanzar en la vida. Por favor, deja de intentar involucrar a mis padres en nuestros problemas. Sé que ellos se preocupan por ti y tú por ellos, pero es importante no involucrar a Terry. Ella no te ha hecho daño, y yo tampoco. Cuando miró al suelo, pude ver el dolor en sus ojos. A pesar de su amor por mí, continuó traicionándome. Cuando volvimos a la casa, mamá y papá estaban relajados en sillones, absortos en un programa de televisión antiguo. Después de que todos se fueron, finalmente pude relajarme, excepto por la próxima llamada de Terry, a la que tenía que contestar para disculparme por la caótica reunión familiar. Al día siguiente, mientras almorzaba en un restaurante local, la hermana de June se unió a mí en mi mesa. Hola, Joss. Te ves tan atractivo como siempre, me saludó cálidamente. Siempre he admirado a Annie su amabilidad. Como mencioné antes durante nuestra conversación, June me contó los detalles de los eventos del día anterior. Creo que entendió todo, Joss. En serio. Estoy molesta por cómo resultaron las cosas, y sabes cómo me siento al respecto. Si no fueras mi cuñado, y siempre lo serás, te protegería yo misma. Haré todo lo posible para orientarla en una dirección diferente y ver cómo van las cosas, pero parece que todo lo que dijiste resonó en ella porque me dijo que planea seguir adelante. Me alegra oír eso, Ann, y agradezco tu apoyo. Siempre he tenido sentimientos por ella, pero no voy a poder perdonar sus acciones. Sí, ella lo sabe. Ha estado obsesionada con ese tipo terrible con el que está desde que nos conocimos, pero creo que ahora se da cuenta de que lo perdió todo por él. Solo asentí y continuamos nuestra conversación hasta que ella tuvo que irse a trabajar. Pagué la cuenta y me dirigí a las montañas para llegar a Tennessee. Sandra estaba en el jardín cuando llegué a su casa el jueves, y sus perros, como de costumbre, me anunciaron mi presencia. Hacía un calor increíble ese día y ella estaba vestida apropiadamente, unos pantalones cortos muy ajustados y una camiseta ajustada y nada más. Intenté no mirar su figura visiblemente tensada bajo la tela delgada. Me abrazó gustosamente antes de que entráramos a la casa para preparar un refrigerio. «Mis bebés te adoran», dijo, señalando a los perros que descansaban en el suelo de la cocina. «Ojalá me lo hubieran dicho ellos mismos», murmuré. Ella se sirvió un té helado y me dio una cerveza fría. Mientras discutíamos los detalles de la venta de su colección de autos, el tiempo pasó volando. Mi amigo de Sevirbal ofreció subastarlos con una comisión del 8% y una garantía de 65 mil pesos por lote. Teniendo en cuenta el estado en que se encontraban, creo que era un trato justo. Sandra estuvo de acuerdo. Después de haber resuelto todos los detalles, nos relajamos en la terraza, bebiendo algo bajo el sol de la tarde. «¿Quieres nadar?», preguntó Sandra con una sonrisa traviesa. «Papá amplió y profundizó la piscina hace un par de años y en un día tan caluroso está simplemente perfecta. Olvidé mi traje de baño. «No lo necesitarás, no hay nadie aquí», dijo ella. Me aseguré a mí mismo que no era tímido con las mujeres y que no tenía defectos que me avergonzaran y asentí con una sonrisa. Tomamos cervezas y toallas y nos dirigimos a la parte trasera. Al llegar, Sandra no perdió tiempo en quitarse los pantalones cortos y la camiseta, los lanzó sobre una rama cercana y se zambulló en el estanque. Lavado por una corriente, vacilé por un momento, pero luego me encogí de hombros y comencé a desvestirme, encontrándome tan desnudo como Sandra. Seguí su ejemplo y salté al estanque, entrando en el agua hasta los hombros. Sandra estaba a mi lado, su rostro brillaba de felicidad. Este lugar evocaba recuerdos nostálgicos de mi infancia, cuando mi abuela vivía aquí. Nos salpicábamos en el agua para refrescarnos en los días calurosos y lo recordaba durante mucho tiempo. Recuerdo a los chicos de la carretera de al lado que intentaban espiarnos hasta que mi abuela le pidió a su perro que hiciera de sentinela. En aquellos días, el lugar más cercano para nadar era Jonathan Craig, donde el agua siempre estaba demasiado fría para estar cómodo. Después de zambullirme en el agua, nadé un rato hasta estar junto a Sandra. Cuando salí a la superficie, nuestras caras estaban a unos centímetros de distancia y miré sus ojos azules brillantes. Al instante, me abrazó y dijo, «Me gustas, Joe Sutton». «Realmente me gustas». Ella me miró. Cuando confesé, «Me enamoré de ti como un adolescente desde el momento en que nos conocimos», su respuesta fue simple, «Está bien, puedes invitarme a cenar esta noche». Con eso, nadamos un poco más antes de salir del estanque. Después de secarnos y regresar a casa, decidimos almorzar en el restaurante de Cosby. A pesar de la limitada selección de restaurantes en Cosby, nos atrajó el árbol de Magnolia y la promesa de un excelente brisket. Nos sentaron en una mesa acogedora alejada del bullicio y me di cuenta de que había recibido una de las mejores cenas en tiempos recientes gracias a la maravillosa compañía de la mujer que estaba a mi lado. Durante la conversación, tocamos todos los temas imaginables y cuando el sol comenzó a ponerse, me di cuenta de que era hora de acompañarla a casa. Eran alrededor de las 9.30 pm cuando llegamos al estacionamiento de Grava. La acompañé hasta la puerta y la besé en los labios mientras sus mascotas, Samson y Dilaile, nos observaban de cerca. No tienes que irte esta noche, Joss. Tengo la habitación de invitados lista para ti. Disfruta de un desayuno copioso por la mañana y vete cuando estés listo, ofreció con una sonrisa alentadora. Su oferta era demasiado tentadora para resistir. Cancelé mi reserva nocturna en el hotel y pasé la noche en su habitación de invitados. A la mañana siguiente, me envió al trabajo, tratándome con un delicioso desayuno rústico. El sábado por la tarde, organizamos una cita y cena en Gatlinburg. Esa noche, nos alojamos en el encantador Bed and Breakfast en el pueblo. Sandra era diferente a todas las mujeres que había conocido antes, especialmente June y Terry. Tenía una naturaleza sensual que me cautivaba y no podía evitar pensar que su exmarido era un tonto por haberla dejado ir. Después de ese momento, comenzamos a salir y mantenemos una relación a larga distancia, a menudo quedándonos en su casa y, a veces, conduciendo hasta Wandsville en el coche de Sandra. Conocí a su padre, quien al principio estaba receloso de mí hasta que Sandra habló con él en privado. No sé exactamente qué le dijo, pero después de eso, siempre fue amable conmigo. Una hermosa mañana de sábado, mientras pescaba en Big Craig, decidí tomar una decisión importante en mi vida. Tan pronto como me ocurrió este pensamiento, la línea en mi caña de pescar con mosca se tensó de repente, haciendo que el carrete tirara de la línea hasta que logré detenerla con mi pulgar. Esto sirvió como señal para el comienzo de una emocionante lucha. Después de unos minutos de emoción, pesqué una trucha de uno y media libras, lo cual fue un buen presagio y confirmación de que todo estaba yendo bien en mi vida. Más tarde, por la tarde, Sandra y yo regresamos a Wandsville y decidimos pasar la noche en Asheville. Terminamos en una pista de baile en Patton, un lugar familiar donde solía pasar las noches con mi grupo de amigos. Debido a mi nueva relación con Sandra, no veía a mis amigos con tanta frecuencia, incluida mi amiga Terry. Pero por obra del destino, me encontré con ellos esa noche. Terry estaba allí con su nueva pareja, así como algunos rostros conocidos de nuestro pasado, incluidos colegas del hospital donde Terry y June aún trabajaban. Noté a Terry al otro lado de la sala, rodeada de viejos amigos y conocidos. June parecía contenta con la compañía de un hombre que no conocía. A pesar de que intentaba seguir adelante con su vida, todavía encontraba tiempo para disculparse por el hecho de que nuestro matrimonio se hubiera roto. Mis padres continuaron aceptándola como miembro de la familia, lo cual, me parecía, no me afectaba en absoluto. June no sabía que Sandra y yo estábamos en una relación seria y era la primera vez que nos veía juntos. Sandra y yo estábamos bailando y charlando en el bar cuando June se acercó por detrás. Hola, extraño, me saludó. Cuando me giré para enfrentarla, dije, hola, June. Te ves genial. Miré alrededor de la sala en busca de su acompañante. También eres Josh, respondió ella. Tus padres me dijeron que estás bien en Tennessee. Estoy sinceramente feliz por ti. La presenté a Sandra, notando los matices de tristeza en sus ojos que ella escondía hábilmente. Nos dimos un abrazo ligero después del cual volvió a su compañía. De repente, sentí un golpe fuerte en la cabeza, lo que hizo que Sandra gritara, no, Bill, no hagas eso. Pero ya era demasiado tarde. Él volvió a atacarme y yo respondí con un golpe derecho, derribándolo al suelo. Sandra empezó a llorar y June de repente corrió a ayudar al hombre que yacía en el suelo. Jesús, Josh, ¿qué estabas pensando? exclamó June. La miré, tratando de entender la situación, pero luego me di cuenta de que ese hombre era en realidad su acompañante. June explicó que él fue quien me atacó y no al revés, como había pensado antes. Los guardias de seguridad lo sacaron inmediatamente del salón y June fue al baño para recuperarse. Sandra y yo regresamos al bar donde nos esperaban dos bebidas frescas, cortesía del establecimiento. Sandra reveló que tenía una orden de restricción contra Bill porque él estaba inestable. Asentí en acuerdo, tratando de apartar mis pensamientos ansiosos. Este incidente arruinó nuestra noche, pero cuando estábamos a punto de irnos, June se acercó a nosotros nuevamente. Sandra explicó quién era el y que hizo y June casi se echa a llorar ya que él era su compañero de viaje. Se quedó sin coche, así que decidimos llevarla a la casa de la hermana de Anne. Mientras nos íbamos, June se detuvo para decir adiós a alguien. Sandra y yo nos dirigimos al estacionamiento y June nos siguió. De repente, vi un destello brillante y escuché un fuerte estampido frente a mí. Reaccioné rápidamente y caí al suelo. Billy Dresser cayó hacia atrás. Revisé rápidamente si tenía algún daño, pero no sentí nada, decidiendo que el borracho solo me había golpeado. De repente, Sandra dejó escapar un grito de sorpresa. Me giré y vi a June tendida en el suelo mientras los guardias de la casa se apresuraban hacia el lugar. Me arrodillé junto a ella y vi que aún respiraba, apenas recuperando el conocimiento. El tiempo parecía congelarse, como si estuviera observando los eventos desde la barrera. La mujer me pidió que me apartara y comenzó a prestar primeros auxilios. Después de unos minutos, que me parecieron un momento pero que en realidad fueron unos minutos, llegó un médico de la ambulancia y se hizo cargo. June fue llevada al hospital y la seguimos. Se me ocurrió contactar a Ann para informarle de la situación y pedirle que se uniera a nosotros en el hospital. Cuando Ann llegó, June ya había sido llevada a la sala de operaciones. Nos sentamos ansiosos en la sala de espera esperando noticias. Después de un tiempo, una enfermera apareció e informó que June aún estaba siendo operada. Pasaría un tiempo antes de que pudieran informar sobre su condición. En ese momento, su estado seguía siendo crítico. dejé a Sandra y Ann para ir a buscar algo de comida y cuando regresé, las encontré de pie junto a la ventana con las manos entrelazadas. Me miré confundido, pero después de que logramos meter algo de comida en ellas, nos reunimos cerca para esperar a que terminara la operación. Tres horas después, el médico apareció para informarnos sobre el estado de June. Actuplemente está en la unidad de cuidados intensivos y aparentemente podrá sobrevivir. La magnitud completa de sus lesiones sólo se conocerá después de que despierte del coma artificial necesario para la recuperación del cuerpo. La bala se fragmentó al impactar, algunos fragmentos rozaron el lóbulo temporal medial, lo que podría afectar algunos aspectos de su memoria. Pero aparentemente, sus funciones motoras no se vieron afectadas, como se demostró durante la operación. Se proporcionará información más detallada en los próximos días a medida que mejore su condición. Nos dieron un tiempo para estar con ella y Sandra y yo consolamos a una anangustiada. Al día siguiente, los médicos le dieron a Annie a sus padres las últimas noticias que coincidían con la información recibida el día anterior. June estuvo en coma artificial durante cuatro días. Cuando finalmente despertó, Annie y sus padres estaban a su lado y la primera persona que pidió ver fue a mí. Ann me puso al tanto antes de que visitara a June en el hospital. A pesar de una ligera opacidad en su ojo derecho, que los médicos dicen que mejorará con el tiempo, June ha demostrado tener buenas habilidades para el habla y la audición. Ha perdido parcialmente la memoria y no recuerda cómo ni dónde fue disparada ni por quién. Josh, tienes que estar preparado para esto, me dijo Ann. Ella piensa que todavía está casada contigo, como si nada hubiera pasado en los últimos años. Incluso piensa que estaban planeando formar una familia juntos. Como resultado, es posible que tengas que posponer esos planes por un par de meses. No sabía qué hacer a continuación e incluso pensé en ir al hospital. Pero Sandra, en su sabiduría, se negó a escuchar sugerencias. Me acompañó al hospital pero se quedó en el pasillo mientras Josh subía. June se veía mal, pero ya estaba despierta y descansando. Sus padres acababan de salir de la habitación y Ann estaba a su lado. Sin demora, preguntó, Josh, ¿dónde están mis anillos de boda? Recuerdo que los puse ayer por la mañana antes de todo esto. Ann me miró con una expresión de tristeza, esperando una respuesta de mi parte, como si todavía fuera su cónyuge. No sabía qué hacer. La verdad era que estaba enamorado. El anillo de bodas estaba en el cajón de mi dormitorio, esperando el momento que esperaba que llegara en unos días. June, ¿sabes qué fecha o año es ahora? Pregunté en voz baja. Probablemente sea julio del año 2012, respondió, confundida por la información contradictoria del médico. Me volví hacia Ann, que evitaba mi mirada con lágrimas en los ojos. June, no te preocupes por tus cosas ahora mismo. Tu salud y posible recuperación de la memoria son la máxima prioridad, dije con un leve intento de sonrisa, pero mi expresión preocupada opacó la suya. June extendió la mano para tomar la mía mientras me sentaba y acepté el gesto, tratando de entender la situación. Hablamos de varios temas, incluyendo la familia y la recuperación. Después de eso, en la sala de espera, Ann y yo hablamos con el médico de June sobre las perspectivas de su memoria. Resultó que percibe la mayoría de sus recuerdos con facilidad, reconoce a familiares y amigos, pero le resulta difícil unir fechas y eventos. Algunas cosas no podía recordar, como su infidelidad. Le pregunté al médico si podía restaurar esos recuerdos. El médico explicó que era difícil de predecir, sugiriendo que los recuerdos podrían ser desencadenados por una cierta persona o lugar. El médico no podía decirle cómo vivir a partir de ahora, solo que era desconocido si esos recuerdos volverían a ella. En cualquier caso, la probabilidad era de 50 diagonal 50. La decisión era suya quedarse en el mismo lugar o tal vez revertirlo todo. No estaba claro. Después de expresar mi gratitud al médico, abracé cálidamente a Ann. Le confesé que planeaba proponerle matrimonio a Sandra la noche del tiroteo de June, pero no tuve tiempo. Para mi sorpresa, Ann me dijo que Sandra ya le había confesado mis intenciones. Parece que no fui tan secreto como pensaba. De hecho, ya había tomado una decisión. Solo me quedaba bajar y comenzar a actuar. La pareja recorrió un camino de grava cerca de la vieja casa en un Canaem Spider F3S. El viento alborotaba su cabello y levantaba una nube de polvo. Cuando llegamos al puente sobre un gran arroyo, decidimos detenernos para descansar, estirar las piernas y probar suerte en la captura de una gran trucha marrón. Para nuestra sorpresa, este esquivo pesa aún nada en esas aguas hasta el día de hoy. Ha pasado un año desde que June resultó herida y Vildresser terminó en la cárcel después de nuestra confrontación en Nashville. Como resultado, vendí mi casa en Wandsville y tuve la oportunidad de trabajar en la oficina regional en Cosby, lo cual acepté con gusto. Alquilé una habitación adicional en la granja de Sandra ya que mi trabajo requería viajes diarios aunque todavía tenía que trabajar por la noche. Era bastante posible. Sandra y yo, que trabajamos como partera casi a tiempo completo, incluso tomamos unas vacaciones de dos semanas el pasado mayo para disfrutar del sol juntos en Key West. Después de unas vacaciones revitalizantes, regresamos bronceados, descansados y listos para comenzar una nueva vida juntos, reflexionando sobre mi matrimonio fallido del pasado. Cuando bajé en el ascensor para encontrarme con Sandra en el vestíbulo del hospital hace un año, me di cuenta de que quería que mi futuro fuera claro y sencillo. Ya me había mudado. No entendía por qué debería renunciar a mi felicidad actual por una mujer que seguía siendo una engañadora y una libertina aunque no lo recordara. Conozco gente que bebe demasiado y no recuerda nada al día siguiente, pero siguen siendo las mismas personas. Anne me lo hizo más fácil. Tuvo una conversación sincera con June e hizo todo lo posible por ayudarla a recordar incluso enlistando a mi viejo rival Charlie. Pero no funcionó. Después de un tiempo, June aceptó la verdad. Aunque no lo recordaba, al final, esta realización le trajo una gran tristeza. Se deprimió hasta que mi ángel guardián intervino. Un día de semana, Sandra fue a Wandsville sin mi conocimiento mientras yo estaba de viaje de negocios. Solo unos meses después me lo contó. Jos, tuve que tomar medidas. Ponte en su lugar e imagina cómo te sentirías si tu amante desapareciera de repente sin explicación para casarse con otra persona. No puedo decir con seguridad cómo reaccionaría, pero supongo que sería similar a la reacción de June. Ella sabía que su esposo o exesposo estaba enamorado de otra mujer y tenía la intención de casarse con ella. Esta noticia sin duda iba a ser desgarradora para ella y simpatizo con su dolor. Reconoció la realidad de la situación y aceptó que sus propias acciones contribuyeron a su estado actual de desesperación. Le sugerí que tomara una decisión, ya sea admitir las consecuencias de sus acciones o continuar viviendo como antes de que comenzara este torbellino. Tenía la opción de seguir adelante y decidió hacerlo por el bien de nuestra amistad. Cuando estábamos pescando en un gran arroyo, aparecieron dos Canaem Spiders más junto a nosotros. June y su pareja, con quien ha estado viviendo durante los últimos seis meses, se unieron a nosotros para intentar convencer al gran acechador de que lo intentara de nuevo. A pesar de la traición, el divorcio y las dificultades asociadas con la vida posterior, June y yo logramos salir de todo como amigos. Mis padres también han aceptado la situación y continúan amando a June, invitándola a menudo a visitar con su nueva pareja. Han aceptado la realidad y adoro a Sandra tanto como adoro a June. En este momento, mi vida va bien y lo único que me preocupa es cómo acomodar la adición a nuestra familia en el limitado espacio de nuestro Canaem de dos plazas. Sandra me informó anoche que voy a ser padre pronto. Y tres años después, después de que June se casara, aún no pudo quedar embarazada. Los médicos le informaron que era infértil. Aparentemente, no merece ser madre.